Una pareja perfecta, de postal, una familia de multimillonarios educados en Harvard, todo un emblema en Dallas, un terreno de juego para los inmensamente ricos, un pequeño paraíso en medio del mundo real, y un misterioso asesinato que fue la comidilla de todo el mundo. Será un verdadero caso al más puro estilo Perry Mason. Era una persona inteligente, pero no un criminal astuto. La amante, el elemento incestuoso, era el sueño de un mirón. Una historia detectivesca de antología sobre esperanzas perdidas y sueños envenenados, esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. El 9 de enero de 1990, Richard Lyon, de 42 años, atravesó blando Highland Park, Texas, al volante de su Alfa Romeo. Frenó en seco con un chirrido delante del hospital presbiteriano. Entró en el hospital y pidió ayuda, diciendo que su mujer estaba en el coche y no se encontraba bien. Personal de urgencia salió entonces y se la encontró acurrucada en posición fetal, en el asiento del copiloto. Apenas consciente, la mujer de 37 años contó a los médicos que se había encontrado mal todo el día. En aquellos días había una epidemia de gripe en Dallas y el personal creyó que se trataba de otro caso de gripe y empezó a medicarla en consecuencia. Pero Nancy no respondía al tratamiento. Estaba hipotensa, tenía náuseas, vómito, diarrea. Pronto fue evidente que no se trataba de un caso típico más de gripe. Y Nancy Dillard Lyon tampoco era una paciente típica. Próspera promotora inmobiliaria, era hija de Bill Dillard Senior, uno de los empresarios más destacados y bien conectados de Dallas. Todos los grandes tiburones de la industria en Dallas conocían a Bill Dillard como Sr. Big Dillard. La familia Dillard era una familia muy rica, muy influyente aquí en Dallas. Su poder era discreto, pero en realidad era una de las familias más poderosas de Dallas. En pocas horas el equipo médico que atendía a la paciente incluía a todo tipo de especialistas de enfermedades infecciosas. Todos sabían que aquel caso era distinto al de una enfermedad normal o habitual. El personal de la sala de urgencias sospechó que se trataba de un síndrome de shock tóxico, algún tipo de problema bacteriano. Mientras amigos y familiares arropaban a Richard en la sala de espera, el equipo médico se esforzaba en alcanzar un diagnóstico. Hicieron toda clase de preguntas intentando descubrir si había viajado al extranjero o lo que había comido para averiguar el origen de su dolencia. Hicieron todo lo que suele hacerse normalmente, pero todo lo que hacían parecía fracasar. Médicos y enfermeras estaban asombrados. De repente el estado de Nancy empeoró radicalmente. Sus síntomas evolucionaron muy rápidamente, de los vómitos y la diarrea a las convulsiones. Su sistema respiratorio es fallante yando, su sistema renal estaba fallando y no podían invertir el proceso. Pronto la paciente entró en coma. Cinco días más tarde, el 14 de enero, se comunicó a la familia que Nancy había sufrido muerte clínica. Y finalmente, la familia decidió desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida. El fallecimiento de Nancy Diller-Lyon fue la comidilla de la ciudad. Todo el mundo quería saber cómo era posible que una dama de la alta sociedad, joven y aparentemente sana, pudiera haber llegado al final de su vida de una forma tan repentina y horrible. Creo que fue un impacto tremendo. El funeral fue un acto multitudinario. Estaba abarrotado de gente. Todo el mundo lloraba la muerte de Nancy. La reacción inicial fue de pura consternación. Muy pocos sospechaban que se tratara de algo más que una muerte trágica, a causa de un extraño problema bacteriano. Pero tras las puertas cerradas de la mansión de los Dillard, las sospechas se van consolidando. Pensaron que podía tratarse de un crimen y se pusieron en contacto con la oficina del fiscal del distrito. Mientras Richard firmaba la autorización para la autopsia, Big Daddy presiona a las autoridades para que investíen más de cerca lo ocurrido a su hija. Teníamos ciertas sospechas, pero no sabíamos cuál había sido la causa de la muerte hasta que no se supieran los resultados de la autopsia. El doctor dijo que había sido shock tóxico, así que no podíamos hacer otra cosa más que esperar. Pero las historias que los Dillard empezaron a contar despertaron el interés de los investigadores. Hablaron de un curioso incidente. Alguien había dejado una botella de vino en el porche de Nancy, con un frasco de pastillas y un mensaje donde ponía para una señora muy especial, de un admirador secreto. Su familia pensó que eran las pastillas la causa de todo. Según Richard, Nancy llevaba meses recibiendo cartas de amenaza. Un antiguo jefe de Nancy estaba involucrado en un enconado litigio. El testimonio de Nancy le había hecho mucho daño en ese contexto. Pero las amenazas seguían llegando. Richard recibió una misteriosa llamada telefónica en el contestador con una voz que decía, ella ya tiene su merecido, ahora te toca a ti. Pero entonces, los investigadores recibieron una llamada telefónica desde la morgue. El personal forense me informó de que la causa de la muerte de Nancy Dillard Lyon había sido envenenamiento por arsénico. Los informes toxicológicos demostraron que Nancy presentaba una cantidad de arsénico 100 veces mayor de lo normal en su cuerpo. Después de los resultados de la autopsia, aquello se convirtió en un caso de asesinato. Hubo un tiempo en el que el arsénico se conocía como el rey de los venenos y el veneno de los reyes. El arma ideal para liquidar a un enemigo sin llamar la atención. Ahora, se había cobrado la vida de la princesa de Park City, pero ¿quién era el culpable? Días después de la misteriosa muerte de Nancy Dillard Lyon, su autopsia reveló niveles letales de arsénico en su organismo. Su exjefe quedó rápidamente descartado como sospechoso y los investigadores se centraron en el entorno familiar de la víctima. Me puse en contacto con el señor Dillard Senior en su casa después del funeral y le pedí que me concediera una entrevista. Me habló de muchas cosas, de ciertos problemas que Nancy le había confiado. Antes de morir, Nancy había confiado a su padre que tenía problemas en casa. Nancy Lyon era una persona muy discreta y había estado involucrada en un proceso de separación de su marido. La familia Dillard ignoraba sus problemas hasta poco tiempo antes de que cayera enferma. Pero entonces Big Daddy soltó una noticia bomba. Bill Dillard Senior dijo, creemos que quizá haya sido él quien ha intentado matarla. Con ese, él se estaba refiriendo a su propio yerno, Richard Lyon. Sin embargo, de momento, las sospechas de Big Daddy solo se basan en su intuición y los investigadores necesitarán algo más que esto para resolver el caso. No teníamos gran cosa, solo la sospecha de la familia, pero no había suficientes pruebas. Era inconcebible que alguien como él pudiera asesinar a su mujer, a la madre de sus hijos. Los tristes ojos y las largas pestañas de Richard escondían quizá el alma de un monstruo. Y si realmente había envenenado a su mujer, ¿por qué lo había hecho? Para descubrirlo, los investigadores tendrían que escudriñar tras la fachada de cuento de hadas que parecía ser la vida de Nancy Dillard. Nancy Dillard era la pequeña de cuatro hijos. Considerada en su juventud como una chica bonita y tímida, muy estudiosa, muy lista, ambiciosa y, en este sentido, digna hija de su padre. Nancy tuvo una infancia de niña rica. Estudió en el Instituto de Highland Park. Ni ella ni sus hermanos calicieron nunca de nada. Mientras casi todos sus amigos eligieron grandes universidades texanas, Nancy prefirió ir a Hollins, un prestigioso colegio femenino en Virginia. Unos años más tarde, Nancy descubrió su vocación en la arquitectura paisajística y el diseño. Le aconsejaron que se matriculara en la escuela de diseño de la Universidad de Harvard. Allí, sentado en una de sus clases, conoció a un joven de Connecticut llamado Richard Lyon. Richard no venía, por supuesto, de una familia de pobres, pero no era tan rica ni muchísimo menos como la de Nancy Lyon. Su padre era un agente de seguros con cinco hijos y un salario modesto. Era una típica familia esforzada de clase media. A pesar de su procedencia tan distinta, Nancy y Richard se enamoraron rápidamente. Siempre iban juntos. Él era más tranquilo, mientras que ella tenía más personalidad. Era la que tenía más energía de los dos. En cuanto a su educación, estaban igualados, solían estudiar juntos. Él aprendió a copiar su caligrafía y ella la de él. Y ella le hizo algunos de los exámenes de fin de curso. Y cuando estaban en un curso de posgrado, decidieron que iban a casarse. Tras una espléndida boda, la pareja se instaló en Park City. A cualquiera que le preguntes en Dallas, donde vive la gente más rica y poderosa, siempre te contestará que en Park City. La zona de Park City se conoce en Dallas como La Burbuja. Es una especie de club de campo muy exclusivo, donde vive gente de mucho dinero o que quiere tenerlo. La pareja decidió ir a vivir a Dallas por iniciativa sobre todo de Richard. Big Daddy conocía a todo el mundo en Dallas y seguro que podría encontrar enseguida un buen puesto de trabajo para ambos. Como un yanqui de Connecticut en la corte de Big Daddy, no habría sido de extrañar que a Richard le costara integrarse. Pero los dealers tuvieron la agradable sorpresa de ver que su yerno estaba allí, como dicen en Texas, como una ardilla de tierra en terreno blando. Dejó atrás a los Lions y se convirtió en un dealer. Se adaptó realmente muy bien. El dinero, la influencia, el apellido que te abre todas las puertas. Y encajó perfectamente en el ambiente. A decir de todos, de recién casados, eran la típica parejita Yuppie de Park City. Estaban muy enamorados y eran muy felices. Nancy trabajaba para Rammell Crowe, el Donald Trump de Texas. Un gran promotor. Y ella era muy conocida en su vida profesional. Pero a pesar de sus dos salarios, la pareja siempre parecía estar con el agua al cuello, económicamente hablando. En realidad no tenían grandes bienes. Su casa estaba muy hipotecada. Y se habían comprado un Alfa Romeo con una tarjeta de crédito. Por suerte, siempre había alguien dispuesto a echarles una mano. El padre de Nancy, Big Daddy, era quien de alguna forma les estaba manteniendo mes a mes, pagando todas sus cuentas. Ella hacía todo lo posible para que su matrimonio fuera perfecto, sus hijos fueran perfectos, su trabajo fuera perfecto. Además intentaba siempre complacer a sus padres, sobre todo a su padre. Pero como los investigadores descubrieron pronto, mientras Nancy intentaba mantener las apariencias, su matrimonio de cuento de hadas empezaba a resquebrajarse. La vida de Nancy y Richard empezó a cambiar a finales de los 80. Richard trabajaba como director de un proyecto de construcción en Houston, por lo que se ausentaba a menudo de su casa. Frecuentemente viajaba con otra directora de proyecto, una joven llamada Tammy. Durante uno de sus viajes a Houston, iniciaron una relación amorosa. De todas formas, Richard seguía comprometido con Nancy. Y aceptó mudarse a un apartamento, mientras la pareja intentaba solucionar sus problemas. Ella le quería. Había planificado toda su vida formar con él la familia perfecta. Quería que sus hijos crecieran con su padre. Amigos de la pareja contaron a los investigadores que en diciembre la pareja se había reconciliado y Richard se había trasladado de nuevo a la burbuja. Al parecer, habían superado todos sus problemas. El señor Dillard me confesó que Richard gustaba a toda la familia. Nancy se había casado con él. Era el padre de sus nietos y volvieron a aceptarle en el seno de la familia Dillard. Pasaron las navidades juntos en Connecticut, pero su feliz reconciliación no duraría mucho. Poco más de una semana más tarde, Nancy fue ingresada en el hospital y no regresó nunca más a casa. En los días posteriores a la muerte de su hija, Big Daddy se vio asaltad por graves dudas sobre Richard. Pero no disponía de prueba alguna para sustentar sus sospechas. Había dos interpretaciones sobre la pareja de Nancy y Richard. Una de ellas era la de una pareja feliz, padres de dos hijas, adoradas por toda la familia y todos los amigos. La otra era de una pareja con problemas para mantener su matrimonio, pero en todo eso no había ninguna prueba de haberse cometido un asesinato. Pero en el hospital, los investigadores advirtieron que Richard se comportaba de una forma bastante sospechosa mientras su esposa agonizaba. Nunca se sabe cómo reaccionará uno en una situación así. Las enfermeras y los médicos nos dijeron que aquello parecía ser más bien un acontecimiento social para él. No se comportó en ningún momento como un esposo preocupado con la mujer en cuidados intensivos y al borde de la muerte. Parecía demasiado tranquilo, demasiado sereno para aquel tipo de incidente. Luego la policía interrogó al antiguo amante de Richard y descubrieron para su sorpresa que, según ella, la aventura no se había terminado, ni mucho menos. Hablaba con su amante mientras Nancy se moría en el hospital. Tami Ann, joven, rubia y con ojos azules, contó a la policía que Richard y ella habían estado juntos antes y después de la muerte de Nancy. Richard derrochaba el dinero como un marinero borracho, siempre que se tratara de Tami. Le compraba regalos, le compró un reloj de 4.500 dólares, compró un caro abrigo de cuero, se la llevaba de viaje a las montañas del Colorado, o a Taos, Nuevo México. Una semana antes de que Nancy ingresara en el hospital, Richard contó a Tami que su mujer se estaba muriendo. Richard había dicho a su amante cuando se había ido a pasar las Navidades a Connecticut con Nancy que se llevaba a su mujer en un hospital de allí para tratarla de una enfermedad de la sangre incurable que la estaba matando. La familia de Nancy se indignó y en la comisaría todo el mundo se quedó tan bien boquiabierto. La policía tenía por fin un posible móvil para el asesinato, pero aparte del comportamiento de Richard, muy poco propio de un buen marido, no tenían gran cosa para seguir investigando. Era distinto de casi todos los casos de asesinatos, sabíamos que no encontraríamos nunca un testigo presencial. La elección del arma homicida era el único factor destacado en esta investigación. No buscábamos una pistola, ni una navaja, ni un garrote. Estaba buscando pruebas de que Richard Lyon había envenenado a su esposa. Pero este tipo de prueba irrefutable todavía no estaba al alcance de los investigadores. Sin testigos ni restos de arsénico en el hogar de los Lyon, Richard podía quizá quedar impune del crimen perfecto. Un mes después del envenenamiento por arsénico de Nancy Dillard Lyon, su marido Richard se ve envuelto en las sospechas. Pero sin ninguna prueba sólida, la policía no puede arriesgarse a dar un paso en falso. Y pide la colaboración de los Dillard. Aunque estaban convencidos de que Richard era el responsable de la muerte de Nancy, tenían que mantener las apariencias de normalidad. La situación era tensa y no creo que él buscara demasiado su compañía, pero la familia mantuvo la fachada demostrándole simpatía, ocupándose de él y llorando juntos la pérdida de Nancy. Pero cuando los Dillard no le están observando, Richard no es precisamente un acongojado viudo. Poco tiempo después de la muerte de su mujer, su amante iba a menudo a su casa. Estaba con sus hijas y yo pensé que es sospechoso o por lo menos que malgusta. No eran los únicos indicios que vieron los investigadores. Richard Lyon nunca llamó al hospital para preguntar por qué había muerto su mujer, cómo había muerto. Son cosas que los familiares de los fallecidos siempre quieren saber en estos casos, pero él no me llamó nunca, ni a mí ni al departamento forense. Durante semanas investigan los distribuidores de productos químicos, esperando encontrar alguna pista. Era como buscar una aguja en un pajar, porque podía haber comprado el veneno en cualquier parte, podía haberlo encargado en cualquier parte. Pero entonces una empresa de Houston les comunica una noticia esperanzadora. Su registro revela no una, sino cuatro compras por separado realizadas por un tal Richard Lyon. Había adquirido una larga lista de varios tipos de veneno. Richard Lyon había empezado a comprar productos químicos en enero de 1990 y la última adquisición había sido el 27 de noviembre de 1990. Había comprado mercurio, carbonato de bario, nitroferricianuro, tesodio, arsénico, arsénico estándar y trióxido de arsénico. Pedía cualquier cosa que tuviera que ver con cianuro o con arsénico o con cualquier nombre que se asocia automáticamente con veneno. Teníamos los talones y los empleados del laboratorio de Houston que le vendieron los productos pudieron identificarle. Los archivos de la empresa demuestran que algunos de los pedidos fueron enviados a las oficinas de Richard. Hablamos con los empleados de su empresa, nos dijeron que ellos trataban con productos orgánicos y naturales que no utilizaban ese tipo de sustancias. Fue la confirmación de que la investigación avanzaba en la dirección correcta. Los investigadores pidieron a Richard que se presentara en comisaría para entrevistarse con él. Cuando le informaron de la causa de la muerte de Nancy, Richard no dio muestras de emoción alguna. No parecía sorprendido de que la hubieran envenenado. Estaba muy tranquilo, muy sereno. A pesar de que acababa de enterarse de que su mujer había sido víctima de un extraño envenenamiento. Pero él ni siquiera preguntó cómo podía haber sucedido, preguntó nada. Cuando le preguntaron cómo podía Nancy haber entrado en contacto con el arsénico, Richard les informó tranquilamente que Nancy y él estaban desarrollando una nueva fórmula para un insecticida. Ambos eran un poco inventores, trabajaban en sistemas para matar hormigas rojas. Era cierto que Richard había realizado unos dibujos en los que mostraba un orificio practicado en el hormiguero para introducir el arsénico y matar a la hormiga reina. Pero sin ningún motivo para detenerle, los agentes se vieron obligados a dejar en libertad a Richard. Estábamos intentando hacer todo lo que podíamos, intentando reunir todas las pruebas forenses, porque ya no podía ser más sospechoso de lo que era. Pero la policía no pudo seguir ocultando a la prensa la causa de la muerte de Nancy. Cuando se filtró que había sido envenenada, la noticia causó sensación en Dallas. Los vecinos de Nancy Dillard-Lyon, de 37 años, dicen no comprender cómo alguien pudiera desear la muerte de una madre con dos hijas. Su muerte ya había causado un impacto tremendo, pero fue todavía peor al saber que esa joven madre, un miembro destacado de la sociedad, había sido asesinada. Fue un caso que suscitó un enorme interés. Era una familia de Highland Park, con mucho dinero y además con el morbo añadido de no saber quién había cometido el asesinato. La policía no suelta prendas sobre los posibles sospechosos ni sobre el desarrollo de la investigación. Aquello se convirtió en un circo mediático. Los periódicos publicaban tantas mentiras como verdades y fue un torbellino de rumores y suposiciones. Con la presión de la opinión pública y la élite de Dallas exigiendo respuestas, la policía tuvo que enseñar sus cartas. Los investigadores confirman que solo tienen un sospechoso del asesinato de Nancy Dillard-Lyon. La policía dice que sus sospechas se concentran en su marido, Richard Lyon. Las cosas se ponían serias para Richard, pero quizá pudiera salvar el pellejo gracias a haberse casado con alguien de una familia rica. Richard contrató al abogado más caro que pudo encontrar y se preparó para librar la batalla más dura de su vida. Días después de que la policía viera el nombre de Richard Lyon como principal sospechoso, su abogado defensor recién contratado convocó una conferencia de prensa. Todo el mundo hablaba del caso. Entrabas en una barbería y todo el mundo estaba hablando del tema. La opinión general era que Richard era el culpable. Por eso se estaba creando un ambiente realmente negativo contra mi cliente. Contrariamente a las acusaciones recientemente formuladas por la policía, yo no envenené a mi mujer, Nancy Dillard-Lyon, ni tuve nada que ver con su trágica muerte. Puedo asegurarles que la investigación que estamos llevando a cabo en su defensa es realmente exhaustiva. Si mi cliente llega a ser procesado por asesinato, les aseguro que será un verdadero caso judicial al estilo de Perry Mason. Los investigadores decidieron que había llegado el momento de actuar. Con la mante de Richard y las pruebas de que había comprado productos químicos, los argumentos de la acusación son circunstanciales, pero convincentes. Sabíamos que nunca obtendríamos una confesión de culpabilidad por parte de Richard. Sabíamos que no encontraríamos nunca a alguien que dijera, le dimos hacerlo, y decidimos que teníamos suficientes pruebas. Una mañana de mayo, cinco meses después de la muerte de Nancy, Richard es acusado de asesinato en primer grado. Lyon iba en coche por la calle Preston tras acompañar a sus dos hijas a la guardería. La policía le ha obligado a detenerse, algo que al parecer ha sido una sorpresa total para él. Richard Lyon parecía aterrorizado de encontrarse en aquella situación, quizá algo conmocionado, completamente aterrado. La detención de Richard Lyon proyecta una imagen muy negativa de un hombre que afirma ser inocente. La policía ha descubierto que Richard Lyon había encargado productos químicos a través de su empresa. Los responsables de su empresa han declarado que Lyon no estaba autorizado para encargar este tipo de productos. Richard había quedado en evidencia. Todo Dallas estaba dispuesto a mandarle a la silla eléctrica. Pero él no estaba dispuesto a rendirse, porque todavía le quedaba un as en la manga. Un feo truquillo. Una noche, poco después de las diez, recibí una llamada de Richard. Me dijo, tienes que venir ahora mismo, he encontrado algo. Me la vestí, fui a ti, fui a su casa y me lo encontré en su dormitorio. Había encontrado ciertas notas de Nancy. Y en estas notas, Nancy expresaba temor al sexo, porque se sentía indefensa cuando perdía el control. Entonces, Richard revela un turbio secreto familiar. Richard me había dicho que se había enterado de que Nancy había tenido una relación incestuosa con su hermano. Cuando Nancy Lyon tenía 11 años y su hermano Bill Dillard Jr. tenía 13, su madre les pilló practicando el sexo. Se quedó horrorizada. La reacción de la familia, aparte de mandar a Bill a un internado, fue aparentemente nula. Creo que es algo que Nancy no superó en toda su vida. De hecho, cuando Richard inició su relación extramatrimonial, Nancy se culpó en parte a sí misma. En el año anterior a su muerte, las viejas heridas habían reaparecido de nuevo. Su padre, Big Daddy, insistió en que sus hijos solo habían estado jugando a médicos, que aquello había sido perfectamente normal. Nancy sabía que no era perfectamente normal, ni muchísimo menos. Era una joven con muchos problemas internos. ¿Se opinó que estaba desesperada? Estoy seguro de que sí. Richard era el primer hombre de su vida, el primero a quien quería y en quien confiaba. Y cuando él empezó a hablar de divorciarse, debió ser algo muy traumático. Richard contó a sus abogados que durante su separación de Nancy, había observado que su mujer había recibido un ramo de flores. Nancy le dijo que las flores las había mandado a la escuela donde estaban apuntadas las niñas. Richard leyó la tarjeta y ponía algo así como «Sentimos tanto que su marido le trate de esta forma. Investigamos la procedencia de las flores y descubrimos que Nancy se las había enviado a ella misma». ¿Era también el caso, en cuanto a la botella de vino y las pastillas, que Nancy había supuestamente encontrado delante de su puerta? Nancy dijo que había encontrado una botella de vino en el porche delantero de su duplex y que se la había bebido, aunque estuviera ya descorchada. Vale, vamos a dar marcha atrás. Es una mujer inteligente que ha estudiado en Harvard. Encuentra una botella de vino delante de su puerta y se lo bebe. Encima, con un gesto muy dramático y teatral, le dio luego la botella a la niñera y le dijo «Si me sucede algo, por favor, entregásela a las autoridades». La defensa también se enteró de que Nancy se había dirigido al hospital varias veces antes de su visita final. «Estoy seguro de que varias de las visitas que realizó al hospital eran por motivos inventados. Nunca se pudo diagnosticar lo que le sucedía, pero era una forma eficaz de llamar la atención de su marido, que cada vez corría al lado de su cama». La revelación más sorprendente, sin embargo, la hizo el experto en toxicología del equipo de la defensa. Le mandé muestras de su capello, de sus uñas y su sangre, para un análisis rutinario. Pero los resultados fueron realmente extraños. En un caso de envenenamiento con arsénico, el nivel de veneno en el pelo y en las uñas debería ser aproximadamente el mismo. Pero en este caso, la cantidad de arsénico en las uñas de Nancy era cinco veces mayor que la de su pelo. La única explicación forense era que Nancy había tocado el arsénico directamente con las manos. Los resultados también demostraron que las dosis más altas de arsénico habían sido ingeridas tres semanas antes del fallecimiento de Nancy y el día que ingresó en el hospital. La acusación solo podía demostrar que Richard había manejado el arsénico siete días antes del ingreso de Nancy. Por lo tanto, la conclusión era que Nancy debía haber ingerido el arsénico voluntariamente. La estrategia defensiva que consiste en culpar a la víctima suele dar menáuseas, pero había que admitir que los argumentos de Gasserie eran perfectamente válidos. Dallas se encontraba con un crimen que pasaría a la historia y la gente estaba ansiosa de conocer todos los detalles y el desenlace de todo aquel asunto. En vísperas del juicio contra Richard Lyon, los ciudadanos de Dallas se preparan para presenciar un drama con todos los elementos de un verdadero culebrón. Una familia muy conocida, una pareja de universitarios de Harvard que vivía en Park Cities. Con eso bastaba para llamar la atención del público, pero encima se trataba de un asesinato con arsénico, algo tan poco habitual. La gente de fuera de la burbuja tenían así la oportunidad de espiar en su interior. Era el sueño de un mirón, incluso en Texas, donde se producen tantos juicios, tantos crímenes espectaculares, este iba a ser uno de los más sonados. Cuando se inició el juicio, la fiscalía confiaba en que el jurado fuera capaz de atar cabos. Me hubiera encantado ser capaz de trazar todo el recorrido, desde que encargó los productos químicos hasta que los obtuvo y hasta la boca de su víctima. Pero yo sabía que teníamos razón, sabíamos que el culpable era él. Las pruebas físicas demostraban sin lugar a dudas que la mujer había sido envenenada. Pruebas de que Richard Lyon había comprado el veneno, pruebas de su relación extraña. Creo que todo el mundo estaba convencido de que la acusación ganaría el proceso. Pero la defensa de Richard intentaba socavar los argumentos circunstanciales de la acusación popular. Hay que tener en cuenta de que ese tipo había ido a Harvard, era un tipo inteligente, y según la teoría de la acusación, se propone asesinar a su mujer envenenándola con arsénico. ¿De veras puede alguien creer que un tipo así comprará arsénico bajo su propio nombre para que se lo manden a su empresa? Creo que es importante recordar que fue Richard quien insistió en llevar a Nancy al hospital. Siempre me pareció raro que alguien envenenara a su mujer y luego se la llevara al hospital. Nunca envenenaría a mi mujer, pero si lo hiciera creo que esperaría que estuviera muerta antes de llamar a nadie y me aseguraría de no estar presente durante su agonía. Cuando empiezan a presentarse en las conclusiones provisionales, la sala del tribunal está atestada de espectadores. Había unas 1.400 personas intentando hacerse con uno de los 86 asientos. Estaba atestado cada día, el público estaba formado por gente acomodada y muchos representantes de los medios de comunicación. Los Dillards se habían ingeniado para que sus amigos y conocidos llenaran las galerías. Incluso habían establecido turnos para que la gente asistiera al juicio y llenara la sala. Los únicos asistentes que apoyaban a Richard eran en realidad sus padres. El alegato inicial de la acusación fue espectacular por varios motivos. Estábamos un poco distraídos por la cabellera de la fiscal. Jerry Sims llevaba una melena que le llegaba prácticamente a las rodillas y cuando se levantaba solía hacer un gesto con la cabeza para apartarla a un lado. Muchos periodistas comentaban, ahí viene otra vez la melena. La señora Sims estaba acaparando la atención. Tras una de sus entradas, especialmente teatral, en la sala del tribunal, se oyó la voz de uno de los amigos de los Dillard que decía, mi reino por unas tijeras. Creo que odiaba Nancy, pero creo que lo más importante de todo es que no quería desvincularse del nombre de Dillard. La influencia de la familia, los negocios que podía facilitarle, no podía divorciarse de ella sin renunciar a todo aquello. No era un buen hombre, creyó que se iba envenenándola poco a poco. Parecería simplemente que se trataba de una mujer enferma y nadie notaría la diferencia. Pero, ¿cómo le había administrado el veneno? La acusación no estaba segura, pero un impactante descubrimiento en el antiguo apartamento de Richard les proporcionó la clave. La joven que vivía allí estaba buscando algún fármaco en el botiquín del cuarto de baño y se encontró con un frasco de pastillas. Era medicación para Nancy Lyon. Los análisis revelaron que alguien había manipulado las pastillas y les había añadido cianuro. Estoy seguro de que Richard le daba estas cápsulas a Nancy. Ella no sabía que la estaba envenenando. Se las daba cada día. Mi opinión que estaba estaba experimentando con distintos productos para descubrir el mejor para matarla. Tenemos pruebas de que había encargado distintos tipos de compuestos con arsénico. Teníamos los recibos y el personal del laboratorio que se los había vendido. Pero a la fiscalía todavía le faltan unas cuantas piezas del rompecabezas. Las pruebas forenses indicaban que había ingerido una fuerte dosis de arsénico tres semanas antes de ingresar y otra dosis el mismo día de su ingreso. La acusación no podía demostrar nada sobre Richard y el arsénico. El sospechoso más plausible, dijeron, era la propia Nancy. La defensa trazó el perfil de una mujer desesperada, luchando con las dolorosas cicatrices del incesto. Por supuesto, Nancy era una persona con muchos problemas. Su marido se acostaba con otra mujer. Estaba al borde del divorcio. La defensa la presentó como una mujer muy vulnerable y, según sus teorías, como una posible candidata para el suicidio. La defensa presentó como pruebas las notas que Richard había encontrado tras la muerte de Nancy y las leyó en voz alta ante la sala del tribunal. Me he esforzado tanto en conseguir la familia perfecta, siempre ocupada, frustrada, ansiosa, exigente, controladora. Demasiado perfeccionista. Eso daña mi vida familiar. Si no tengo poder, me siento incompetente. Y cuando siento que no controlo, me enfado. Temo a Bill y a sus deseos. Sexo. Sexo pervertido. Tengo problemas por culpa del incesto. La sala del tribunal, ya conmocionada, tendría entonces otra sorpresa cuando la defensa reveló un recibo de una empresa llamada Ingeniería Química. Su propietario, Charles Coach, subió al estrado. Coach explicó que había recibido una llamada telefónica de una mujer que le había pedido información sobre venenos que pudieran solucionarme un problema de hormigas rojas en mi jardín trasero. La mujer se había identificado como Nancy Lyon. La factura llevaba el número de teléfono del despacho de Nancy, el de su casa y el número de su carné de conducir. La factura de la empresa de Coach demostraba que Nancy había comprado los productos químicos. La única explicación forense sobre la cantidad de arsénico hallada en las uñas de Nancy, cinco veces mayor que la de su pelo, era que debía haber tocado el arsénico. Creo que lo que sucedió en realidad fue que Nancy había ingerido el arsénico voluntariamente, en un extraño y desesperado intento para no perder a su marido, y que accidentalmente ingirió una cantidad excesiva. Creo que eso es lo que la mató. El abogado de Richard había cumplido su promesa. Aquel juicio era realmente como un episodio de Perry Mason. Pero todavía se produciría un giro más increíble en esta historia tejana. En los últimos días de testimonios, la fiscalía intentó rebatir la afirmación de la defensa, según la cual Nancy Riller Lyon se había envenenado a sí misma. Investigamos todas las posibilidades. Quizás se lo había hecho ella misma. Quizás hubiera ingerido el veneno por accidente. Lo primero que nos dijeron los médicos fue que es imposible que alguien utilice arsénico para suicidarse. Los dolores son horribles, los órganos se colapsan durante mucho tiempo. El médico forense dijo que nadie se sometería a tamaño tormento voluntariamente. Pero la acusación también tenía que explicar los altos niveles de arsénico en las uñas de Nancy. Mi explicación y los médicos parecían darme la razón fue que al vomitar, si tenías arsénico en el estómago, el vómito podía entrar en contacto con las manos, y así se explicarían los altos niveles de arsénico en las uñas. La fiscalía llamó entonces a declarar a un experto en grafología para que analizara las notas de Nancy. La letra de Nancy parecía ligeramente distinta de las últimas notas sobre el incesto y el resto de notas y anotaciones en la misma página. Nancy y Richard habían estudiado juntos su curso de posgrado y habían aprendido a copiarse la letra mutuamente. Si comparabas las dos escrituras, la de él y la de ella eran prácticamente iguales. El grafólogo del FBI dijo que podía afirmar sin lugar a dudas de que no se trataba de su letra, de que las anotaciones eran falsas. Dijo estar completamente seguro de que aquellas anotaciones sobre el incesto habían sido realizadas por la mano de Richard Lyon. Luego la fiscalía asestaría el golpe definitivo. Charles Coach volvió a su ir al estrado y contó al jurado que la factura escrita a máquina no pertenecía a su empresa. Él siempre escribía sus facturas a mano, nunca máquina. Alguien había copiado el membrete de ingeniería química en un papel en blanco. Y luego había añadido el listado de productos químicos para que pareciera una factura normal, de una adquisición normal. Creo que fue el argumento definitivo para mí y quizá para otros. Era difícil repatirlo. La declaración de Coach indicaba que alguien había mentido y a los jurados no les gustan las mentiras. Mentir es lo peor que puedes hacer ante un jurado. El jurado tardó menos de una hora en volver con su veredicto. ¿Considera el jurado que Richard Lyon es culpable de los cargos por los que ha sido procesado? Sí. Gracias. No creo que en toda la sala hubiera una sola persona sorprendida por el veredicto, excepto el propio Richard Lyon. No podía creerlo, no podía creer que lo hubieran declarado culpable. Tres semanas más tarde, el juez selló su destino. Empecé a recibir muchas cartas, casi todas pedían un castigo ejemplar. Empecé a pensar, ¿cómo es posible que alguien cumbre arsénico y se lo administre progresivamente a su mujer? La madre de tus hijos. Por mucho que la odies, por mucho que quieras estar con otra, hay otras opciones, como el divorcio. Y empecé a pensar que aquel tipo se merecía un castigo realmente severo. Richard fue condenado a la pena máxima. Cadena perpetua. Para Big Daddy y el resto del clan de los Dillard, la larga y dolorosa espera por fin ha terminado. Había sido la fía en la que se había dirigido a la policía y le había comunicado sus sospechas. Si no, no se habría realizado la autopsia del cadáver y nadie sabría que había sido envenenada. Tienen amigos muy poderosos. Y por supuesto, cantidad de dinero. Y creo que estaban mejor capacitados para exigir justicia para su hija que otra gente sin tantos medios como ellos. Más de una década después, los abogados de Richard siguen defendiéndole. Como mi abuelo solía decir, tengo este caso atravesado. Teniendo en cuenta todas las pruebas disponibles, creo que Richard no debería haber sido declarado culpable. Creo que las pruebas forenses son muy significativas. ¿Cómo podían presentar un nivel tan alto de arsénico las uñas de Nancy? Era una cantidad enorme. Cuando fui a ver al señor Coach, ambos estuvimos mirando la factura y nos dijo que pudiera ser falsa. Estoy convencido de que el señor Coach pensó que quizá tendría problema haber vendido aquellos productos y que lo mejor que podía hacer era testificar a favor de la fiscalía. Pero pocos habitantes de la zona han perdido el sueño por culpa de la suerte de Richard. Richard Lyon era un hombre muy frío. No se imaginó jamás que le pillarían. Desconfiaba tanto en sí mismo que fuismo que fue capaz de falsificar unos documentos y creer que no lo descubriríamos. Richard Lyon creyó estar por encima de la ley. Es una persona inteligente, pero no un criminal astuto. Para la gente como Richard Lyon es impensable perder su nivel de vida. No deseen necesariamente seguir con su esposa, pero no quieren renunciar al estilo de vida que la esposa les ha permitido alcanzar. La gente suele pensar, caray, si tuviera mucho dinero seguro que sería mucho más feliz. No tendría ningún problema, pero en realidad ni la cantidad de dinero que posees, ni tu educación importan para nada. Todos somos humanos y podemos caer muy bajo por culpa de nuestras limitaciones. Y eso es algo realmente cierto en este caso. De los numerosos métodos existentes para cometer un asesinato, el envenenamiento requiere un corazón especialmente duro. Richard Lyon fue capaz de contemplar cómo una persona que antaño había amado moría de una lenta y dolorosa muerte. Lástima que nadie le haya hecho probar su propia medicina. Dominic Dune para la televisión judicial. Don't.